Cuénteme algo, yo siempre he querido saber dónde conoce el papá de Mario usted. Allá lo conocí, en el plomo. ¿A dónde? En el plomo. ¿Dónde es eso? El plomo, Chacalapa, que el plomo queda arriba y Chacalapa queda abajo. Y ahí mi mamá dice viejo, viejo. ¿La enamoró usted? Sí, ¿la enamoró usted? Sí, yo me gustó a él, no fue a mí, yo a él. ¿Usted la enamoró a él? Es que está en el comal y yo a Mario está botando una lanchita pescadito, entonces para que va a morirme, riendo, enamorada ya, muertecita de vano, de alegre con él, vanísima, enamorada. O sea que usted la enamoró a él. No, querita, va a rirme, no la enamoré, querita, va a reírme. Es que cuando estoy enamorada yo soy juicita, yo estoy enamorada, ¿para qué le voy a mentir? Y Dios me quiere por la verdad. ¿Y qué le gustó del papá de Mario a usted? Sí, es que estoy todo el año, y en Tagoya conté antes, le gustó a Carmen, le dije, ya es el morado, dijo a ella, en Tagoya. No. Morado, le dijo, y el trigueño, él, mire, a mí me gusta la gente blanca y trigueño, ¿para qué le voy a mentir? Mira su cipota, qué linda trigueñita, entonces nos vamos a morar yo. Si sé o no, contaste, es lindo galán de tipo, cuerpecito. ¿Y su hermana le dijo morado? ¿Ah? ¿Su hermana le dijo que estaba morado? No, así, así de en Tagoya, sí, yo porque encantó en Tagoya, yo estuve en la antes, y yo, qué galán era en Tagoya, un canal, uy, ese morado. Pero ella no lo quiere usted. No, no, no lo quiero, es para Pícaro. ¿Por qué? Me iba a matar porque estaba celándolo a él, porque yo estaba en Punti Vial y atrás de la puerta, había así una raíz y me dijo, ay, me dijo unas palabras, me dijo que me iba con el machete, me iba a matar. Vieron porque yo estaba celándolo a él. ¿Ah, es que usted lo celaba mucho? Porque sí, yo estaba querida, yo no lo regañé como el de Tienglo. ¿Y por qué lo celaba usted? Por eso yo lo quiero, ese viejo, lo celaba, porque estaba soplándose con las caritas de tiempo, y ella estaba ahí con él, ella estaba ya, ella, enamorada con él. ¿Ella enamorada, señor? Ella, la cipota, él, una jovencita, y yo, mío, la recha, celándolo, pues yo estaba querida, porque como el viejo de Tienglo, me iba a matar. ¿Le tenía miedo usted? Usted sabe que el hombre es tentado del diablo, ¿verdad? Sí. Ah, bueno, yo estaba quita, como que mi alma, no es que el alma todo lo sabe, ella me decía a mí, que yo no, ella, pero ella me reveló, me dijo. ¿Le tenía miedo usted? Sí, sí, por eso nunca lo regañé, nunca y mujeriaba, nunca le dije nada. ¿Y cómo lo olvidó? ¿Ah? ¿Cómo lo olvidó? Ah, yo me le dije, no, porque me va a matar a mi amarillo, no un palo estrellado. Ah. Si viera todo lo que dijo, me va a matar, viera todo lo que dijo. Pero tal vez era que, tal vez era que se lo dijo por, por aquí usted no, para que usted no se lo diga. Ah, es que se dijo eso. ¿Pero lo olvidó usted? Ah, yo sí, pero una vez fue a la estila a buscarme, Israelito, no, usted se engajeña, cuida, vení montado en la calle, me iba a llevar montada a la anca, dijo él. Ay, ¿dónde está mi genita? Mi mojercita que la ando buscando, no, esa mujer aquí no ha venido, le engaña. Ay, no, no, siempre aquí estoy, le digo cagadita, encerrada, dijo, dijo, este, el final Israelito que ya murió, está en paz con los reyes del cielo, entonces yo estaba adentro, querida, pues no sé, puya. Esa mujer no está aquí, le dijeron ahí en daño, no, aquí no ha venido, no ha llegado. Esa vez, ¿para dónde se fue? Y se quedó contra la querida. ¿Y está escondida? Sí, sí, y esa vez en la fiesta, o sea, no me acuerdo, andaba un gran caballo montado, si es verdad. Aquí me la quiero llevar mi mujer, que se me, 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 se vino de mí, dijo. Yo no le hice nada, no le he pegado, no le golpeé, ella se vino, con su gusto de ella, dijo. ¿Usted no quería? Sí, yo, no, es que es pícaro, pícaro, mejor que no más que te me va a matar. Ah, por eso, bueno, que usted lo dejó. Y yo me lo quejé, patito lindo, bonito, ahí, me puse blanquita. ¿Y cuántos años tení usted? Vamos al culto, estaba joven, joven. Yo estaba joven. Él me peinó, decía, esto tenía ganchita, es verdad, se vio, me quería. Y una vez que le perdía los papeles mapeados, había una loca taquienta. Y un muchacho vio que en el monte, entonces, ya, y me había este papel, le puse, me lo agarraste, me lo justo agarró. No, no, don Carmelo, yo no fui la loca taquienta, fue Alice, se llama. No, decime, ya te he volcado un palo. Es que don Carmelo, explícalo. Después que le inventó un sacálico, me iba así coreana, porque diente que don Tazata me agarró una gran paleta así de grande como esto. Es más grande y de chiquita, así, ¿ves? No, don Carmelo, no va a decir esa mentira, no, escribe el papel, apunta ahí, doctor Hernando Carlitos, decirle que cada mujer que te sacó sangre y ya va para el pico iriano. No, digo, mentira, don Carmelo, no. Ella fue con un paletitito, un poquito sangriento, no, que estoy yo con una paleta, mentiroso. Es mentiroso. Por eso no lo quieras, para que digan que la vida le mentira un tal reino de Dios. Todo aquel mentiroso. Es gran pecado mentir. ¿Usted crió solo a Mario? Si yo soy tiernito, traje para la piel y lo crió de Ñatina. Por eso Mario que dicen de la mamá de Ñatín, papá Nicolacito. ¿Y usted tiene hermanas? Si yo tengo. ¿Cuántas hermanas? Yo tengo cuatro, tengo una bolanquita en techo, se murió, se murió los pulmones ella, que ella fumaba. Se murió y están las vinceres azucanas, están en lloro por ella, por todos los restaditos, unos por todos, bien corral. Y ella se curró esa chernita, gatita. Estaba alegre y todo conmigo, me mandaba la ropa pronto, dijo, en la caja. ¿De la Yusa? La gatita. ¿De la Yusa viene la caja? Pues si de allá, yo no sé, pero gatita ya nos va a mandar pronto, dijo. La caja. ¿Y usted dónde nació? En Olancho, lo están de más de dos años, en Olancho. San Antonio, en Olancho Olancho, lo están de más de dos años. ¿De ahí es usted? De ahí es yo, sí, porque yo le digo, Olanchano, comenceba entre pocos leyes, ella me engravó Mario, y que Mario compró leña. Sí, mira, mira, que compró leña. Le rendí gracias a Liselita Hernández, sí. Mire, que anduvo comprando. Mire, lo trajo Duny en un carrito, mire, yo como entré, hasta me paré, y ahí mamá nos paré, ¿qué? Y como, yo lo obedezco, en él no sabe, yo sé más qué, pero yo lo obedezco. Pero las Olanchanas se enoja que le digan Olanchana, comencebo, dije ayer. Sí, ¿por qué le enoja? ¿Se enoja que le digan comencebo? Yo no me enojo, ¿qué me digo? Pero acá hay una que se enoja. ¿Y quién es? Yo no me enojo, no como, pero me he puesto Olanchana, comencebo. Es que dicen que las Olanchanas son de achimachete, son completas, ¿dí? Ah, yo traigo leña, llevo el machete, echaramusca, así ahí, como, yo quise a la leña todo el día, como, aquí es casa la leña, hasta las cinco, ya, ayer le dije a Mario, y ve, le dije a Mario allí. Oígame, ¿y cómo se llama su papá? Él se llama Pascual Guillén, era alto, murió enfermera colorado, felito. Yo no lo conocí en papel, era alto, y yo le decía, mi papá, Juan, es para a Santa Santa. ¿Su mamá? Mi mamá, me va a llamar Francisca, por ahora, para día era alta, mamá bien, bien galona, se murió a 23 años, se ponía arito, bien, todo de ella, mujer. ¿Era bien elegante? Taba joven, felito corto, mi mamá murió a 56 años, embarazada de Tulia, le pico un barba, el piecito, aquí, ve, parecita. ¿Y es que los barbas son peligrosos? Yo pensé, mi mamá es que era un sapo, ella dijo, allá en la canta. Pero, ¿por una mordida de un sapo murió su mamá? De eso, fue, ella dijo, un barba, y era un sapo. ¿Ve, culebro, un barba? Y ella hacía sapo, que le decía, un barba, la mamá. ¿Nunca buscó medicina? No, le dijeron que mataron pastos, corazón vivo, le iban a tregar, pero no le hicieron medicina. ¿Y es con animales hombrados? Dicen, dicen también, y el pico, una gente, dice que se pone a coser, se ve el árbol, lo atago en cruz, con otro, se cura la ponzoña, no se muere la gente, pero hubieran hecho eso con tiempo. ¿Se confiaron? La gente, mi mamá lloraba, vieron cómo se quejaba. ¿A dónde? ¿En el mero pie? Aquí fue a que le pico. ¿Y a dónde andaba ella que le pico ese barba? Es que yo le mandé a turnoquineros en la danza, a Antagoya, y había una montañita, y con esa más bajita, ahí salió el barba. Pero no me castiga Dios, es que tú le caí a la compañía, la gente, tú le digo, mujer, no salgamos, mujer, dijo, ahí le pico una barba, en esos casos, mi mamá, mojón, golate con azarro, y yo tenía loco, no quiero me perdonar, dice, me está listo unito que me perdona a Dios, dije, ya la compañía, ella morí. Y Julio le dijo, mujer, no salga en la noche, me hizo caso, y yo va a empujar, le va a decir, va a traer que me lo quineo, un Tagoya. Es como yo lo quineo, me encantan, ¿cómo no? Aquella no. ¿Cómo estaba calladita esa mujer? Por eso que estaba tranquila. ¿A qué así? ¿A qué morí a comer arena? Se hinchó la cara y los pies así. Hay gente que come tierra, va. Sí, pero no es que quería morir, pero solo a todos se le hicieron tres varones, no es que quería morir, es que comía arena, pierde un palo de hierro, una quebrada, y yo la miré, y yo nunca le estaba, ya mira, estaba comiendo arena. Yo, hola, mira, yo no dije nada. ¿Pero por qué la gente come arena y tierra? Ah, yo comía y como yo lo dejé, si le digo que yo comí, para mí, los chiquitos me dicen bombón. Como María hizo bombón, mis salmitas dicen bombón. Tremendo. Ay, pues se lo comía, yo comí barro, arena, chingaste café con tortillas, dobla, para que era cuajalle y no untaba con gas. Eh, dirás, qué rica la arena. Se dicen mis tamacos y a mi mamá la harán y yo me la comí, pero la arena, rica, sí, pero a mí es dulcita. La arena, rica, escogí la mamá, pues te digo, comérmela. Por eso yo casi me voy a morir, por eso dejé vicio con la mamá. ¿Y tacoacín comió usted? Ah, sí, rico, sí, yo comí tacoacín. Es bueno el tacoacín. Es rico, no hay que comer polla, a matar un taboya y escondía rico. ¿Qué rica es la carne de tacoacín? Es rico, mira, carne de tacoacín, sí, blanco, yo comí polla. Mira qué rica usted ha comido. O sea que el tacoacín es más limpio que la iguana y que el cerdo. Ah, es igual. Yo el chancho no me gusta ni el resto, lo come de pollo, come gallina norteña, iguana, eso sí es rico, el pisote. El pisote también lo comí. El pisote parece que he comido tacoacín, si el pisote. ¿Y mono? Eso sí no, yo he comido un carmelo mico, no. No. Con ese viejo en calle sale la canción. Le gusta. Con ese mico, un carmelo no llevaba a rococín, nada, va. Es a ver cómo hice. Señor, yo miraba. Es feo el mono. Horrible, era gente y por la carne Dios los hizo mico. Dios, no eso es el agua, la vida está grande. No hicieron cantar, Dios vino, los hizo mico. Cuatro patas, sí. ¿Y culuca, tortuga? No, peor, Dios no como eso, yo como pescado, pollo, hay una norteña, pollo frío, no como esto. No. ¿A usted fina entonces? Ni que Dios echa tu, yo me asco, está rojo. ¿Cuzuco? Ese sí comido, como un talocín, o sea, puro hígado de pollo, con tortillas en la cabeza, ¿saben? Las patas, la cola, eso sí, me encanta. Eso es rico el cuzuco, ¿eh? Echa tu fita, pero es bueno, sale al baquebón, te he comido rico. ¿Y el pisote lo ha comido también? Me parece, no me acuerdo, ¿ese come? No, yo no sé, pero le pregunto a usted. ¿Tacoacín sí? Pero voy a preguntar. ¿Ah? ¿Tacoacín sí? ¿Tacoacín sí? Sí. ¿Y es bueno el tacoacín? Sí, es rico, bien, es blanco. ¿Cómo se hace el tacoacín? Se cocina bien, se echó chate, manteca, espez y sal. ¿Como que fuera una gallina? Sí, pues sí, mira qué rica esa carne. Sí, blanco, y el negro nunca comía solo blanco. ¿Tacoacín blanco? Sí. ¿Y es que hay dos tacoacines, negro y blanco? ¿Y cuál es mejorcito? Mejor blanco y no el negro, el negro no come nada. ¿Y es de más el negro? No, que es igual, pero como es negro y color, no me gusta, es blanco, sí. ¿Y esos ríos has comido? No, eso sí no. Ah, ¿sabes qué he comido? Cocodrillo, puro olor pescado, ese sí he comido. El cocodrillo es bueno. Cocodrillo, sí, puro pescado huele, y la carne está, lo que es esto que huele, eso es puro pescado. Ese sí he comido, estaba joven, yo, ¡eh! Si estaba joven, no me acuerdo, no he comido, sería arriba, no sé a dónde la hago, pero he comido cocodrillo, es verdad, si es bueno, dice un cocodrillo. Es bueno. Es bueno, la gente le encanta comer. ¿Y la iguana, por qué no le gusta? Ah, si como, ya he comido iguana, dicen que raza en la tierra de la Biblia, pero he comido cabeza, ¿cuál es? Costilla, yo como. ¿Solo mono y no? No, eso sí, no, no, no. ¿Y cerdo? ¿No le gusta el cerdo? No, echa tufo. ¿Ah? No, echa tufo. Echa tufo. Sí, sí, la carne no. La de esa es igual, decía tú, pero no, una vez me engañó, mire que esa mujer, sí es mentirosa, mira, pero es que estaba mentira, ya porque miran que es loco una vez, este, había carne de toro, viene ella, me dijo, me engañó, como sabe que no me gusta, ni el paloma, viene ella, echa, ¿te gusta la carne de pollo? Sí, yo estaba tratando, ah, ¿como? Pues tenés, entonces para acá, ¿qué? Dijo una paloma maté, ay hermanita, púchica, yo para que la apoyo, ¿por qué me engaño, me engañó? No, sí que la paloma se come, me dijo. Se la aplicó. Y me dijo, con una carne que estaba comiendo, geña, come esta carne, ¿qué es de gallina? Y me, se rió, ¿qué es esta carne hermanita? ¿Qué es que la mirochelita, me está este color? Uy, esta carne, ¿qué? ¿Cómo se llama esto? Ah, no, loco, se llama carne gallina, comer. Vengo yo a decir, está loca, pues para que coma, me lo voy a engañar. Pues comer, que la ella, buena, esa carne, ay, que rica hermanita, el pollo, que rica, pues comer, para que vieras, que buena está esa comida. Pero por acá, se está muriendo. Ah, cuando ya terminé, la yo buena, ella, se llenó así, uy, dijo que era carne de toro, me dijo, esta mentirosa, así es, que era el pollo, la paloma, y era la paloma, que mató un palomo, cayó usted inocentemente, mentirosa. Cayó inocentemente usted. Sí, estaba, pero engañada, yo, para que era de pollo, era de toro, y el pollo, era la paloma. Bueno señores, nos vamos con Eñita, la vieja joven, saludos a todos.